BOOM! Ey! The name of the guitar is ready, you know? Ey! Link Silvio Alvega This the boss MC and the Remy Ey! Ya tengo todo listo pa' hoy Dispuesto a rumbear y a perrear Estoy nuevamente dando de que hablar los bad boys Ya nos lleva el pasa-pasa yo Ya tengo todo listo pa' hoy Dispuesto a rumbear y a perrear Estoy nuevamente dando de que hablar los bad boys Ya nos lleva el pasa-pasa yo I'm ready Listo pa' la peli con las buenas nenas Y los nuevos tenis Link Silvio Alvega Ose enciende El remix Un poco de creepy pa' montarlo en la peli Ey! Muévete mientras los badlantes retumban Que este vídeo hace que los muertos se sobreven en la tumba Aquí no comemos de ningún matagazumba Zumba que zumba Ey! Ya tengo todo listo pa' hoy Dispuesto a rumbear y a perrear Estoy nuevamente dando de que hablar los bad boys Ya nos lleva el pasa-pasa yo Ya tengo todo listo pa' hoy Dispuesto a rumbear y a perrear Estoy nuevamente dando de que hablar los bad boys Ya nos lleva el pasa-pasa Ya nos lleva el pasa-pasa yo Ya tengo todo listo pa' hoy Dispuesto a rumbear y a perrear Estoy nuevamente dando de que hablar los bad boys Ya nos lleva el pasa-pasa yo El remix, ey! El fucking remix Boom, ey! DJ, 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 DJ Deber You know that Mmm! Ey! Lil' Silvio Boom! Ey! This is the vega You don't know Original style O sea, me siguen los da O sea, me siguen los da Pasar O sea, me siguen los da